Jardín hermoso, recuerdo del pasado, una brillante de mi primer amor Jardín hermoso, recuerdo del pasado, una brillante de mi primer amor Fuiste testigo de las, de las miles palabras de la, de la mujer farsante, te mancilló mi honor Por eso te recuerdo, y hoy vengo a visitarte, para enterrar el fruto, de aquel furesco amor Jamás podré olvidar, que tu jardín hermoso, solo ha sido el causante, de todo mi dolor Jardín hermoso, recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Jardín hermoso, recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Fuiste testigo de las, de las miles palabras de la, de la mujer farsante, te mancilló mi honor Por eso te recuerdo, y hoy vengo a visitarte, para enterrar el fruto, de aquel furesco amor Jamás podré olvidar, que tu jardín hermoso, solo ha sido el causante, de todo mi dolor No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres No me fío más 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 De las mujeres No me fío más 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 No me fío más, no me fío más No me fío más de las mujeres, no me fío más Eso es puro cuento, eso es puro son Porque a las mujeres caramba las llevo en el corazón No me fío más, no me fío más No me fío más de las mujeres, no me fío más No me fío más, no me fío más No me fío más de las mujeres No me fío más